Cuando entramos a la casa, nuestra casa, emoción, la alegría de tener algo ya nuestro, propio. Una emoción terrible de entrar a tu casa, es impresionante lo que se siente, no se explica a veces. Bueno, ahora les tocó la casa tanto esperar tantos años y una alegría y una felicidad para ellos que van a vivir y una bendición de Dios. Hoy entregamos 111 viviendas para más de 500 vecinos de Chuelo y Chuelo. Además firmamos con el gobernador otras 600 viviendas más que van a intentar ir disminuyendo esa diferencia entre las necesidades que hay de mejora de hábitat de nuestra gente y las posibilidades que tiene el Estado de ir resolviendo este problema. Decirles que a la gente que todavía no tiene su casita que tengan fe y esperanza que esto se logra.